La Familia Musical ya quiere desaparecer donde va a correr lo que sale en San Francisco La Familia Musical ¿Qué es lo que es, mami? Si, le está bien, le está bien Ay, yo se le pongo a poner aquí, a ti, a ti La Familia Musical Un saludo para la Familia Musical de Bandillo y Llamo a Virano La gente fuerte de la Familia Musical, la gente que controla La Familia Musical ya está tranquila La Familia Musical en San Pedro La Familia Musical Quiero qué, quiero qué La Familia Musical, damos un abrazo a la Familia Musical Jame Soares, pum pum Ay, 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 ay A la cuarta, a la cuarta Dime permiso, por favor Rochi, ¿tienes lo que decir, mi hijo? ¿Qué fue lo que pasó, mi hijo? ¿Es verdad eso? ¿Tienes algo que decirnos? A la prensa. Rochi, estamos aquí por ti, ¿eh? Dime, mi hijo. Rochi. Realmente en el día de hoy, dado que fuimos apoderados en la mañana de hoy, pedimos un aplazamiento a los fines de organizar mejor la defensa sobre Rochi y RB. No queríamos apresurar y conocer una audiencia sin tener los elementos necesarios para que Rochi consiga su libertad lo más pronto posible. Los presupuestos son indispensables en la medida de coerción. Dada esa situación, pedimos el aplazamiento a los fines que se nos dé tiempo para acumular presupuestos y una serie de cosas que hay que hacer antes de conocer la medida de coerción de Rochi y RB. ¿Para cuándo fue aplazada? Fue aplazada para el domingo. ¿A qué hora? 9 de la mañana. ¿Qué espera que suceda con ellos? ¿Por qué solicitan? ¿Qué solicitan? Bueno, el Ministerio Público solicita lo mismo que solicita en toda la medida de coerción. Donde hay una cintilla, ellos solicitan la número 7, la más gravosa en cuanto a las medidas. Es lo que siempre solicita, es normal, en esa parte. O sea, se refiere a la prisión preventiva, que es realmente donde vamos a entrar nosotros buscando que a Rochi se le permita seguir trabajando como debe ser, además que siga con sus empleados, porque no podemos, cada vez que un artista adquiere una buena fama, tratar de coartarlo en cuanto a lo que es su trabajo. Vamos a trabajar en eso en la semana, y el domingo entendemos que es posible probablemente tener a Rochi nuevamente ajustado a sus asuntos laborales. A eso pretendemos. ¿Buscan variar la medida? Buscamos variar la medida. O no buscamos variar la medida. Buscamos que a Rochi no se le dé la prisión preventiva, porque Rochi tiene todas las condiciones para que se le permita seguir en la calle y que el Ministerio Público simple y llanamente siga investigando sobre el caso, porque Rochi en estos momentos se encuentra revestido de la presunción de inocencia, porque apenas el caso empieza, esperamos que termine lo más pronto posible, en virtud de que entendemos que hay condiciones para que él siga trabajando en las labores junto con sus empleados. ¿Cuántos años tiene que tenerlo? No, es que todavía no estamos en esa fase. Luis Alcántara, licenciado Diógenes Durán. Pero sí le podemos asegurar que el domingo llegaremos a buen término y tendremos a Rochi compartiendo con su gente y en sus aseres laborales, que es lo que él siempre ha hecho desde que empezó su carrera artística. Bien. Gracias. 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 Gracias.